El secretario en funciones de seguridad nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió hoy con el presidente de la República, Nayib Bukele, con el objetivo de abordar temas de interés binacional y también firmar un convenio para mejorar la seguridad en El Salvador y disminuir la migración irregular. Gracias. Y también con el gobierno de los Estados Unidos. Esta es una de las poderes angulares de nuestra alianza. La segunda es que nosotros queremos empoderar y el gobierno de los Estados Unidos nos quiere ayudar a luchar contra el crimen. Recuerden que la lucha contra el crimen no solamente es una de los impulsores más importantes de la inmigración de El Salvador. Si ustedes le preguntan a cualquier salvadoreño que está en la frontera sur de los Estados Unidos, les van a decir que están huyendo por el crimen, por las pandillas. El Salvador ha sido y continúa siendo un vecino cerca, un amigo y un socio crítico para dar la seguridad y prosperidad en la región. Ha sido un placer trabajar con usted y con su administración hacia el desarrollo de un enfoque compartido a nivel regional para poder estrategizar a nivel bilateral todos los desafíos de migración que enfrentamos.